a los internautas y desde luego a Daniel Navas-Corona, a casa del libro en total y muy especialmente al gestor de esta exposición que fue de Carlos Prada al cual yo le hice esta exposición que estaba guardada en secreto no quería traer a Bucaramanga lo de la crónica, sino quería algo diferente y tomé esta exposición de Gabo, definitivamente que leí algunas imágenes y las tomé yo cuando yo conocí a Gabo, pues Gabo ya era un hombre hecho y he tenido que manejar documentos tengo la mayor información sobre el tema fotográfico y de verdad que para mí es espectacular poder estar con ustedes y mostrarles este trabajo yo me negué durante más de 30 años a mostrar mis cosas de Gabo en el año de 2012 de ese homenaje en Cuba a Gabo entonces estando en esa sala yo decía que no me había podido desprender de Gabo yo hacía una exposición y pintó el de Gabo, pintó el de Gabo, pintó el de Gabo entonces se me acerca la cinematografista comadana Consuelo Ramírez y me decía Hernando, a mí me llama mucho la atención lo que tú dices entonces se me fue despertando una cantidad de cosas dentro de mí y toda esa historia, yo voy a ser muy espontáneo en la conversación porque yo no manejo libreto ni nada, manejo mi memoria como va a ir funcionando entonces yo vi que el pueblo cubano quería mucho a Gabo entonces todo el mundo me preguntaba por Gabo y qué Gabo entonces yo el 11 de diciembre de 1982 en el gran hotel en Escopolmo me tomé unas fotos a Gabo que las guardé durante 30 años y esa idea fue la que me despertó, esa idea de mostrarlas porque la gente crecía y como les digo, no tengo un ciclo de cosas para hacerlas pero yo voy a terminar con las fotos para recibir cómo conocerla a mi Gabo esa noche Gabo nos llamó y dijo, esta noche se va a hacer una fiesta para los amigos como él me había permitido a mí tener ese acceso, esa amplitud era un hombre hecho y yo apenas una persona que no tenía la madurez ni política, ni nada, ni el bagaje que tenía pues era como complicada la situación y yo siempre permanecía con él por ejemplo, tengo una foto que vamos a ver si la mostramos Gabo jugando fútbol, Gabo comiendo mazor que yo siempre era el lado de la mazor, pero nunca trataba de probarlo como digo, vamos a hacer una fiesta para los amigos yo dejé mi cámara en el hotel que la moda era la Canon E1 que era la cámara sofisticada entonces eso me llevó a que ¿y fue para la comida? no, fue el día siguiente el 11 venía de una comida con los reyes de Suecia y venía incluso acompañado de Kenny Wilson el premio Nobel de Física que decía que quería aprender a bailar salsa entonces Gabo se lo llevó bueno, el primer cuento es que yo cuando veo a Gabo y era el mal Gabo se bajó de carro y una vez con su famoso saco a cuadros no es que Gabo tuviera un famoso saco, sino que le gustaba y desde temprana era él usaba saco a cuadros entonces yo veo a Gabo y había una gente que no era la gente con la que dijo eran amigos de él, extranjeros y todas las cosas cuando de pronto empieza a bailar con Totólamo en cocina y yo digo no, pero ¿cómo es este cuento? si yo tengo que fotografar a Gabo entonces yo veo en ese salón de los espejos en el gran hotel en el gran teléfono en el gran teléfono entonces yo me acerco a un hombre y me le paro en una actitud no sé si desafiante agresiva o pidiendo le digo yo necesito su cámara para estar alquilado como es el tipo que soltó la cámara pero resulta que la cámara era una cámara de rublete era una cola disc que habían lanzado en ese mismo año que cada fotograma era de un centímetro por ocho milímetros era una cosa diminuta no era una cámara reflex o sea cuando hablo de cámaras reflex es porque uno se la toma directamente por el lente entonces yo tuve que jugármela y hacerle las fotos a Gabo por vida para que me quede en el centro porque yo lo veía por el visor pero el lente lo estaba tomando por el otro lado bueno entonces como no era una cámara que tuviera zoom ni nada entonces Gabo me dice no me diga se sienta aquí no me tomará entonces nos tomamos un trajetivo yo me sentía van a ver parte de esas fotos cuando yo empiezo a ver a Gabo Gabo siempre rompía los protocolos primero iba con su pantalón con los galones negros la caminita pero con botas si nadie le gustaban sus botas ya con botas y empezaba a bailar pronto entonces dije no me puedo perder ese espectáculo eso lo vamos a ver más adelante y como yo guardé durante tanto tiempo las fotos la primera sacada como diríamos los colombianos de trompa que él la hizo conmigo lo que pasa es que yo hace 30 años si hubiera pues otra vez hubiera sido una novedad entonces incluso aparecen personajes que ahí mencionan en el libro era mi amigo de Gloria Valencia de Castaño de Fernando Gómez de Gonzalo Alaujo de Hernán Vieco bueno era su cúmulo de Lima Puleyo Mendoza pero te dicen toda la gente cuando estaban allá todo el mundo lo rodeó sus amigos y lo dejaron que participara de la gente entonces yo me senté con él entonces ahora vamos a ver un tránsito de las fotos claro que distancia podía yo tener con una camarita que era así eso para iniciar es un poco esa historia como conozco yo a Gabo y como empiezo con Gabo si tú quieres podemos bajar las portadas en el año 79 si bueno te estás yendo muy rápido no me llames tan rápido no, no, no está rápido ya que eso el salto es grande eso no te preocupes oye Hernando pero esta exposición se llama definitivamente hay que reír eso tiene a la noche de Santander si pero espera que empecemos como hice el contacto con Gabo y como empezamos y ya en la semana después porque tiene que ver como que la manga esto es que Hernando me ha comentado estos días que precisamente él no ha mostrado todo lo que mostró todo esto que nos está contando de Reboca que ya no vamos a ir viendo esas imágenes que nos está diciendo esa primicia de Estocolmo no lo había mostrado porque bueno le parecía que era como la historia privada yo le comentaba esta mañana no puede ser historia privada cuando alguien como Gabo y alguien como tú han trascendido ya tienes que trascender esos recuerdos y hacerlos públicos así que eso es lo que vamos a decir pero vamos a ir al principio pero mira con respecto a eso yo te dije a mí desde que podamos que vamos a ir más a menos contrar mi amigo mi querido amigo Jaime mi compañero de viaje de Gabo le decía ahora oiga usted no me ha mostrado a mí no me ha mostrado a mí las portadas que ha hecho yo siempre he tenido como mi reserva de las cosas entonces yo le solté aquí 45 portadas donde está Isabel Allende Pablo Neruda Don Duarte de Don Duarte de Don Duarte de Don Duarte de Don Duarte Romulo Gallego pero eso es como parte de mi vida eso era a mí nunca me ha gustado apantallarme con los demás yo he querido tener como sello propio entonces yo siempre tenía las cosas pero es que con este viaje voy a replantear si lo sigo representando porque tengo nuevos secretos bueno entonces mira vamos a las portadas en el año 1979 ¿pongo primero a 100 años? la de cuaderno feliz y documentado entonces a la editorial de Gago le llaman a que es un cuadro mío entonces reproducen este cuadro incluso hay los tomas después de que se gana el Nobel se le pone esto si quiere podemos ver la otra porque esto es cuando se gana el Nobel entonces se le pone esa viñeta pero existe la anterior a esta por si lo que fuera la noven bueno entonces ahí empieza ahí empieza la idea de de la conexión con Gago y las portadas y bueno entonces cuando Gago va a publicar la crónica de la muerte anunciada él me me invitan a mí a participar en un concurso pero eso también tiene su historia y su su bueno pues claro porque éramos invitados como tres colombianos y los demás eran españoles y argentinos que eran los miembros del paseo entonces nos la pusieron así de tono entonces yo fui y me contaron primero la historia como un chisme en la oficina ya es más que mí de que Ángela de Caio Santiago de la sala y que la virginidad y tal y me dieron los originales llegado a patrulla pero me decían vaga entonces yo yo leí y yo de inmediato se me ocurrió esa imagen del muerto con paz y arranqué para la universidad donde trabajé 35 años cogí el carro cogí mi cámara el triple y yo fui el primer muerto de la crónica la muerte anunciada entonces cogí una sábana y me la puse y la puse en automático y me hice disparar en la cámara y hice el dibujo pues cuando hice el dibujo pero perdón tú pusaste el muerto sí puse la cámara en automático sí tampoco ¿por qué la puse? si la puse yo te mandé eso con un correo pero que hay en un nuevo ese eres tú no, no, no espérate que hay una historia es que aquí tiene que ver con política de asuntos ¿listo? Joaquín volve vamos con el siguiente me encanta lo que me dices desafortunadamente no copiamos los dibujos pero no hay problema entonces yo hice era el dibujo incluso la mano está afuera la mano y yo no tenía la sábana sino una cortina me la puse y me quedaba a vos y está aquí para bajar eso pero me molestó tanto nuevamente un comentario de un tipo de vida media no se tiene que poner la espinación y los hijos españoles entonces no terminé el dibujo lo dejé todo ahora quien quiera ese dibujo yo se lo mando por internet yo tengo el dibujo entonces yo dije bueno dejé el dibujo así y quedó insinuado la otra parte totalmente la otra terminada completamente entonces me llaman un domingo por la mañana y me dicen oiga ¿qué hago? ¿quiere ver las cosas que hicieron? yo dije bueno yo no pierdo nada por llevar las cosas entonces cuando yo leo la obra yo salía al centro de Bogotá la historia quedaba en la calle 18 arriba de la séptima un domingo uno por la mañana en esa época no existía ni ciclo de agnarras en el día vamos a ir a tomar un café cuando llego a mi casa me dice Gabón lo quiere conocer ¿sí? y ahí si viene el cuento de lo que le dicen a los amigos seguro que si hubiera terminado les hubiera gustado pero eso es lo que yo ya entonces yo lo primero pensé ¿qué saco me pongo? porque yo era mi avisa entonces me recogió la editorial y me puse el saco esa historia del saco también tiene que ver con Gabo cuando yo llego Gabo me recibe y casi me recibe de brazos porque en un nivel abajo que tenía que haber una historia de que Gabo me recibe yo pues impresionaba de conocer a Gabo pues estaba mudo no sabía qué hacer y en fin y Gabo me dice que le hubiera gustado eso y él tenía muchas propuestas determinadas cosas que le gustaban entonces nos sentamos empezamos a hablar y cuando Gabo me empieza a hablar yo me imaginaba y eso lo escriba en el libro como si estuviera viendo una pantalla todo lo que él me hablaba para mí era de suave se convertía en imagín entonces nos han encantado con el cuento él nunca se preocupó como lo han hecho muchas personas que hicieron hasta prólogo damosle la cabeza a Gabo diciéndole que cómo le permitió al pintor Hernando Vergara pintarle a Santiago Lázaro los pantalones así de si estaba de blanco la verdad es que yo no pinté a Santiago Lázaro era Ballardo San Romano humillado con la sábana pero Gabo lo manejó y lo interpreto y eso fue un secreto que luego han mantenido y ¿sabe quién saca a reducir ese secreto? una tesis de un señor en el Canadá donde yo no había tenido mejor referencia de la crónica que él entonces nosotros con Gabo entonces que no que pongamos él en un momento me dice si tengo que cambiarle algo al texto y lo digo con toda sinceridad si guardé 30 años en medida de una cosa no me voy a hacer alusiones de cosas que no existen entonces él me dice mire usted no se preocupe ensayamos le hice un piso de una cosa la otra se me encantaba le había todos los días con una mano le decía a Gabo a él me gustaba eso y yo me sentaba y hay cosas que yo también te las entendí que después podemos ver donde nosotros nos parábamos y toda la gente la vea negra viendo que hablábamos nosotros era el pegado que no sabía de por qué y entonces sucedió algo porque la portada fue esta y no el dibujo siendo la misma idea porque Gabo y anoche ustedes llegaron un programa de televisión que duró casi dos horas cuando Gabo me manda a llamar me dice venga para acá mi opinión el presidente Tulbari me piensa meter a la cárcel entonces tenemos que resolver qué no es la portada porque tengo que ver entonces le van a hacer un dibujo en seis horas y es que hicimos muchos dibujos incluso hay un artículo que saca en ese momento cromos que dice de cómo una novela se convirtió en caractilar muchos muertos muchas cosas entonces yo dije no aquí tocó hacer una solución entonces yo dije no tomemos una una foto y la iluminamos y a Gabo le gustó pero eso no me hizo una advertencia me dijo yo quiero que la novela sea bien grande como el corbatín de Tulbari entonces yo no sé si el dibujo hubiera gustado tanto como esto me impactó mucho además era una edición de un millón cincuenta mil ejemplares y la suma que hicimos ahí tú tienes los textos legales tú tienes los textos legales listo además yo sí me parece es una edición super millonaria el encanto de la publicación circuló a nivel del pacto andino los rusos copiaron la portada en Brasil también copiaron la portada hicieron la misma cuestión entonces yo te puedo decir los datos miren al principio fue mil un millón cincuenta mil ejemplares en el ochenta y una de esa primera edición sí y luego vienen las otras ediciones que hicieron yo creo que se hicieron seis ediciones mira ahí están los textos legales de cada publicación bueno entonces la historia de la crónica estuvo llena de una cantidad de cosas yo tenía una noche estaba con José Vicente Cataray que era pues el editor de Gabo en esa época de Veras Negra y era tanto la importancia de Gabo que yo en esa época tenía un topolino y se nos pinchó el carro ¿sabes qué me dice el hombre? me dice no nos damos el legado dejemos el carro aquí si se lo roba mañana y compramos uno era un carro barato pero esa es la condición de las cosas entonces yo empiezo a interesarme por por Gabo yo respeto mucho su obra yo no soy experto en literatura para nada ¿sí? quedaron muchos proyectos en el camino como el diccionario gráfico de los personajes de Gabo pero eso era una labor muy muy extensa pero eso es un proyecto que no debes abandonar pero eso vale mucho dinero eso son años de vida para todas entonces mira para continuarte con esto luego aparece la portada de Cien años de Soledad aparece la portada de Textos Costeños 1 pero aparece el secuestro que es un cinematográfico también primera edición primera edición no, no primera edición de la anécdota y cada cosa con Gabo era una anécdota yo estaba en la universidad yo te contaba esta mañana sobre esa portada de Gabo y me acordé que tenía que ser la portada de Gabo entonces yo ya había leído el texto que es un secuestro y los tipos van con unas medidas en la cara y llevan unas paneletas rojas y estoy en plena clase en la universidad pedagógica cuando hablo públicamente y digo oiga mira necesito que me haga un favor muchas gracias de las medidas de ustedes yo se las compro ahora y las puse a ellas y ahí nació esa portada todo era muy anecdótico con Gabo como por ejemplo el caso de 100 años de Soledad con Melquiales o sea como yo me lo imaginaba es muy difícil configurar y precisamente cuando uno ve la obra de Gabo en cine uno pierde ese encanto de imaginación que uno tiene ¿cierto? porque pues es como la idea de cada cual ese fue mi que hace que sepa la portada la cual me cantó mucho y la cual ellos tienen original ¿no? bueno